El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su Informe Anual de Derechos Humanos que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales, como homicidios, torturas, secuestros, tortura de personas, desaparición pasada y excepciones. También se resaltó que el nivel de violencia en nuestro país se mantuvo alto. En su informe, el Departamento indicó que entre los principales problemas de México en materia humanitaria se encuentran los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y contra la comunidad LGBTIQ+, la violencia y el acoso a periodistas, entre otros. Desde un inicio, la agencia advierte que no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en México durante 2023. Además, especificó que en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando en colusión con autoridades locales. Este 23 de abril, el presidente López Obrador se posicionó ante este informe durante su conferencia de prensa matutina. No están acostumbrados a respetar la soberanía de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se vieron derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos. Ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Asimismo, reprochó que México no opina sobre los problemas que tiene Estados Unidos. Nosotros no les decimos, ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a Sáenz? ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentacilo? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde. Pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años desde la doctrina Monroe. Ojalá y eso vaya cambiando porque no les ayuda. Están anquilosados en el manejo de su política exterior. Cuando este mismo informe fue publicado el año pasado, el presidente AMLO sostuvo que lo hecho por el departamentito del Departamento de Estado era un bodrio. Además, acusó a la agencia de tener una política añeja y anacrónica y meterse en la vida pública de otros países, lo cual tachó como una violencia flagrante al derecho internacional. Ahora, las autoridades estadounidenses remarcaron que algunos de los problemas que detectaron el año pasado se mantuvieron y agregaron algunos nuevos. Entre ellos destaca la alerta que hace el Departamento de Estado por el incremento de los ataques al Poder Judicial. Desde la llegada de Norma Piña a la Suprema Corte, el presidente López Obrador y otros actores del gobierno atacaron verbalmente al Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema, criticando a los jueces que fallaron en contra de la administración. En numerosas ocasiones, partidarios del gobierno quemaron una efigie de la presidenta del Tribunal Supremo, Norma Piña, acusándola de corrupción. También se acusó una campaña de desprestigio en Internet contra la presidenta de la Corte. Además de esto, también se alertó por las serias restricciones que se viven en el país en materia de libertad de expresión, especialmente por la violencia contra periodistas. Continuó el descrédito oficial de los trabajadores de la prensa. Los políticos, incluido el presidente López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a estos periodistas, presentándolos como parciales, partidistas y corruptos. Se retomó la información de la organización Artículo 19, en la que se menciona que la presidencia emitió al menos 176 comentarios despectivos dirigidos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, y diversos periodistas recibieron amenazas. Finalmente se concluyó que los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones sin restricciones, pero a menudo se autocensuraron por temor a represalias por parte de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales transnacionales. Ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de este informe publicado por Estados Unidos? ¿Consideras que revela la verdadera situación de violencia en México? ¿Qué opinas de lo dicho por AMLO sobre este informe? Te leemos. ¿Qué opinas de lo dicho por AMLO? 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 Gracias.